En la fiesta del bautismo del Señor, el padre Benjur Soto Cabrera, secretario para la pastoral de la Conferencia Episcopal Boliviana, ha afirmado que con el bautismo de Jesús se inaugura la alianza con el Espíritu Santo y la vida pública de Jesús. Con el bautismo de Jesucristo, empezamos, empieza Jesús a mostrarse públicamente a todo el pueblo. Es la fuerza que impulsa a Jesucristo para enfrentar el espíritu del mal que acechaba a toda la comunidad y la fuerza del Dios de la vida que nosotros necesitamos para empezar este nuevo año que estamos en camino. El padre Soto, a nombre de la Iglesia, ha expresado su preocupación sobre la violencia que en estos pocos días del año viene sufriendo la mujer y ha pedido que en este tiempo preelectoral los candidatos realicen sus propuestas pensando en fomentar la esperanza y la paz entre los bolivianos. Llamamos a los diferentes candidatos a generar esperanza presentando propuestas pensando en el pueblo y no en intereses particulares o partidarios. La violencia familiar en 12 días que va del año 2020 aproximadamente tenemos 12 feminicidios. El núcleo familiar cada vez está destrozado más y más. Padres que matan a sus hijos y mujeres asesinadas por sus esposos. Por eso, la Sagrada Familia de Nazaret nos pide a todos generar vida.